Seguimos por aquí como no, pisteando a gusto con las guitarritas, con los gavilanes, su compa Yamir, como Martín, otra cheve, a ver quiere otro bote, pásenle otro bote por favor. A la un saludo a mi compadre. Que bueno, saben los botezones del lado va. Andale pues, vamos a entrar a este corrito, ahora en lo personal uno de los que más me gusta. Y dice más o menos, así se llama el corrido de Gonzalito, Chalito Araujo viejo. Suena más o menos, así, al estilo, yo y mi papá. Vamos. El árbol de adiós os roto, pero hay uno en especial, que ha madurado muy pronto, hijo de Araujo payán. Gonzalo también se llama, en honor a su papá, de tal cual no está la astilla, así lo dice el refrán. No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Aleda de Gonzalito, ya es un hombre de verdad. Ha dejado sus juguetes para las armas portar. Trae una cuarenta y cinco, pa' cuando quieran jugar. Él se ha ganado el respeto de grande de Culiacán. Cuando algo no le parece, lo quita de su presencia. Ha de ser muy buen amigo, si lo tratan por las buenas. Pero si en algo lo ofenden, despídanse de esta tierra. Dice. Y ahora voy yo. Salucita, viejo. Su madre le dio un rosario de puro oro florecido, pa' que cuide de Chalito, de traiciones de la gente. Y le bajó su pistola, pa' los que llegan de frente. Los consejos de su padre, siempre los trae en presente. La mujer es lo apasiona, si le roba el corazón. La plebita que le gusta, nunca le dice que no. Por ahí trae dos, tres o cuatro, por si una le dice adiós. Hijo de tigre pintito, de corazón escabrón. Salud para las seis de enero, viejo. El árbol sigue creciendo, pues él ya tiene sus hijos. Los enseñará a ser hombres, como su padre lo hizo. Y aunque Gonzalo no esté, nos dejó a su Gonzalito. Salud para las seis de enero, viejo. Salud para las seis de enero, viejo.